Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a TAC ATTAC En esta ocasión con el señor B23 Y venimos nuevamente haciendo los torneitos como siempre Si, teníamos ya algo de tiempo que no hacíamos ningún torneo Porque la cosa estaba quieta, la comunidad no quería participar mucho Y entonces por eso decidimos tomarnos un break, una pausa No estábamos tan activos porque de pronto, en tu caso, tu universidad Exactamente En mi caso, el trabajo Muchos, por ejemplo, Carlos Uribe que está estrenándose como papá Y pues bueno, a lo que vinimos Bueno, ahora sí, ya parece que están listos ya para empezar la primera pelea KDS que es, viene recién llegado de Perú Ahora sí viene a jugar con su post Allá no, 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 no rindió Vamos a ver si aquí sí rinde Bueno, vemos a Oscar, el antiguo cazador Vamos a ver si aún, aún los engranajes funcionan Si todo está bien aceitada la máquina O si por otro lado, el Smash 4 ha hecho que haya olvidado el toque Bueno, está ahí, está ahí todavía el que quiere que no quiere Oh, excelente No, ya está ahí, ya está ahí Se nota que la práctica no se pierde, la experiencia no se improvisa La experiencia no se improvisa, sí, ahí está todavía la posición Muy buen Troush Cancel Shine por parte de KDS De KDS Pero ha respondido bien Y pues, bueno, qué decir, pues estamos aquí los que somos y estamos los que estamos Bueno, mis expectativas para esta pelea sería bastante reñida la pelea Vemos que Oscar se está defendiendo bastante bien Pero por otro lado, Guayaba, como lo conocemos formalmente, KDS Ya tiene pues mucha más experiencia y ese cúmulo de experiencia hace que destaque un poco más Sí, debería ser una pelea como 20-80 Sí, 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 guardando las distancias Porque obviamente, o sea, estamos hablando de Oscar Que es una persona que ya se ha dedicado totalmente a Smash 4 Y tenemos aquí a KDS que ya, como decirlo, el representante internacional El primero que ha viajado por fuera y ya ha tenido buenos resultados Y bueno, esperemos a verlo Sin embargo, mira, mira los resultados No parece que Oscar haya abandonado este juego en ningún momento No pareciese No pareciese Y bueno, estamos a dos stops Fútrido, como se dice vulgarmente acá Oye, Randy Randy le ha jugado una mala pasada Por poco salva este stop Bueno, vemos que KDS se las arregló para igualar la pelea nuevamente Que ahora todo dependerá de quien saque la casta primero Así es Y vemos que lleva la ventaja o la delantera a KDS Y en la punta es muy peligroso hacer eso Cuidado Lo van a tomar con el chip supremo Muy bien, muy bien, muy bien Tartansi por parte de Oscar Pero veo que Oscar está siendo más perjudicado por el trade Creo que debería esperar más la oportunidad de llevarlo al borde De subirlo en la plataforma Debe de cazar, de sacar esa casta de cazador que tenía anteriormente Y bueno, vemos la primera pelea Recuerda que estamos en un 3 de 5 Porque, bueno, somos pocos Pero somos muchos Somos machos, digo Y bueno, esperemos a ver Que sucede en el siguiente enfrentamiento Ya la primera pelea la ganó el señor KDS Y vemos que nos depara O que opción tiene nuestro amigo Oscar Yo diría que KDS optará por banear un stage pequeño Como Final o Dreamland No, Dreamland no es Yoshi Sí, pero vemos que escogió Battlefield De pronto debe ser Porque ahí se siente un poco más cómodo Ya Su, ¿cómo te digo? Su forma de jugar Lo amerita que juegue Sabes que también me parece Que es una posibilidad un poco desfavorable para ambos Porque limita la cantidad de ángulos Que puede hacer al momento de recuperarse Sí, porque puede hacer la gran barro Se puede quedar ahí abajito Y también se limita a la hora de hacer el side B Porque tiene que ser exacto Porque a donde no lo haga exacto Se va como un ñame Como por así decirlo Está jugueteando por la plataforma KDS Tratando de engañar Y tirando el bait Pues la carnada Para que Oscar la muerda Y pues está tirando en la carnada Un cazador Es algo Un poco ilógico Un poco irónico también Irónico exactamente Pero mira que le ha funcionado Está haciendo un buen juego KDS Y como te venía diciendo O sea, era de esperarse O sea, estamos hablando del top 2 Podría decir top 1 Podría ser el top 1 Es discutible Él viajó a Perú Y todos decían que era top 1 Allá en Perú todo quedó que era top 1 Sí, pero teniendo en cuenta pues El récord Como los resultados que hemos tenido hasta el momento Creo que en la tabla de posiciones formalmente está Link Exactamente Lo de nuestro amigo Jorge Exactamente Y bueno, vemos que esta playa parece que va a terminar lo más pronto Que está siendo muy muy agresivo Tan pronto como dije esto se llevó un típer Pero está jugando bastante agresivo KDS Sí, ya como que bueno ya voy a jugar bien o ya voy a jugar serio o algo así Ya se está sintiendo un poco más confiado ya al ver que Oscar de pronto está un poco oxidado Como que se dio cuenta de que estaba jugando con una persona que ha perdido la práctica Exacto Sin embargo, Oscar a pesar de todo Conserva su casa Su tranquilidad ¿Y tus mecánicas aún siguen ahí? Su porquería como le decimos nosotros acá Bueno y van 2-0 Estamos teniendo un pequeño inconveniente A la hora de colocar los scores Pero bueno, ya sabemos que va 2-0 arriba KDS KDS Bueno, vamos hacia Fountain of Dreams Y una interesante elección La que hace SNES al momento de elegir Chic Y pues no teniendo en cuenta que KDS tiene bastante experiencia con Chic Y este matchup no creo que le sea muy conveniente Sí, pero recuerda que estamos hablando de que Oscar es un cazador Es un perro viejo Y le gusta Pues bueno, vamos a esperar a ver qué sucede ahora con los agarres consecutivos Ahí lo vemos con el Deck Chase Haciendo un poco de porcentaje KDS fallando inesperadamente este open match Sin embargo, ha encontrado la oportunidad para entrar al stage Excelente puesta en escena de KDS Entrando al stage de manera óptima Se nota lo inexperto que está ahora Oscar A la hora de educar los castigos por fuera de la plataforma Aún no ha adoptado las nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías, las nuevas prácticas Y su mente le está peleando contra una SHIFT del año 2005 Simplemente un año 2000 No poniéndolo mucho, 2008 2008 Está un poco atrasado Un poco atrasado en el tiempo Casi 10 años Y bueno Y este es Troushcancel Y ese saludo Y ese town con estilo Auspiciado por 20XX Y bueno, vemos que KDS sigue al ataque Sigue tomando la iniciativa KDS Veo que siempre está encontrando la ruptura en la defensa de Nets Y esto le está dando resultados Y bueno, él nos explicó Que a la hora de jugar en Perú había mucho frío Y a la hora de las finales del top 8 Optaron por colocar Porque primero estaban jugando como especie de un salón Y en el top 8 Decidieron sacar eso al aire libre Donde supuestamente que había un rocío Y hacía muchísimo más frío Entonces él dice que eso también como que hizo que Eso también fue un factor importante Un factor importante a la hora De desempeñar tu papel Sí, y es un poco lógico Porque él viene de Barrioquilla Un clima árido Un clima bastante templado Que hay un calor inclemente muchas veces Y pues, o sea, a un frío inclemente Y es un cambio completamente drástico Sí, y o sea, igual llegó un solo día O sea, no se puede ni adaptar a las condiciones Las condiciones climáticas Aunque no fueron las mejores Siento que aún así Él desempeñó un buen papel Y representó muy bien a la comunidad Sí, eso no se lo niego No se lo quita nadie No se lo quita nadie Y tiene méritos Porque para hacer tu primer torneo internacional Lo hizo excelente Bueno, esta pelea ha terminado 3-0 a favor de KDS Y pues, ya regresamos Haremos una breve pausa Ok, volvemos dentro de un momento